Todo el mundo Cuenta sus penas Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprende al que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mis hermanos Enseñale lo bello de la vida Y hacer consuelo en toda la herida Y amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre la paz Señor Y odiar la guerra Todo es de color Todo es de color Todo el de color De lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo nada El cardo siempre gritando y la flor siempre callado Que grite la flor y que se calle el cardo Y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano Sigamos por esa senda A ver que luz encontramos Esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mi hermano Derrámala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mi hermano Todo es de color 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 Todo es de color